Muy buenos días, bendiciones. Hoy es febrero 21. Gracias por acompañarme en esta mañana y gracias a Dios por el regalo que nos da de compartir este momento con Él. Seguimos con nuestra gran pregunta de la semana. ¿Por qué a mí? Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lema sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perlas. Jesús nos entiende perfectamente cuando esta pregunta sale del fondo de nuestro corazón. Lo entiende porque Él lo sintió, lo vivió e hizo la pregunta. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y tuvo que sufrir por un único momento en su vida al estar separado del Padre. Todo nuestro pecado cayó sobre Él y dentro de ese pecado estaban incluidas nuestras dudas y cuestionamientos acerca del amor y la fidelidad del Padre, el pensar y sentir que Él pudiera abandonarnos o que nos ha abandonado y que está incumpliendo sus promesas. Ver esta escena de Jesús en la cruz sintiéndose abandonado por el Padre y preguntándole, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Nos abre los ojos ante una realidad espiritual hermosa. Tenemos la libertad de preguntarle al Padre, ¿por qué? No es que esta sea la pregunta ideal, pero es la pregunta natural en nuestra humanidad. Y Jesús mismo lo vivió. Jesús clamó al Padre, ¿por qué me ha abandonado? Esa pregunta ha estado en mi corazón en algunos momentos de mi vida y me ve seguramente en tu corazón también. Y Jesús y el Padre nos entienden y nos ven con ojos de amor e infinita misericordia. Es impresionante observar todo esto. Jesús sabía que venía a este mundo a cumplir con la misión de ir a la cruz para salvarnos, perdonarnos, sanarnos y reconciliarnos con el Padre. Sabía todo lo que viviría, conocía el precio que tendría que pagar, sabía de la cruz y sabía que al tercer día resucitaría y que al Padre volvería después de haber completado su obra. Y así fue. Sin embargo, en Getsemaní le pidió al Padre, angustiado hasta la muerte, sudando gotas de sangre, que apartara de él esa copa, pero que se hiciera su voluntad y no la de él. ¡Wow! Dios mío, es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él estaba angustiado por el gran sufrimiento físico, emocional y espiritual que le venía y sintió lo que todos sentimos y puso en palabras lo que todos en momentos así queremos decir. Yo recuerdo haberle dicho a Dios, aparta de mí esta copa, varias veces durante los momentos más dolorosos de mi vida, suplicándole que ya, que suspendiera ya, que se acabara ya todo el dolor, que resolviera ya todos los problemas, que se vengara ya por mí, por mis hijas, ya. Pero al mismo tiempo, también le decía que se haga a tu voluntad y no la mía. Viéndome en esa misma escena como la que el momento de Jesús en Getsemaní, me sentí identificada y hacía esa misma oración que salía del fondo de mi alma. Cuando el Espíritu Santo me revelaba estas cosas en mi corazón, también me recordaba que después de Getsemaní, después de la cruz, vino la resurrección. Después de soportar grandes sufrimientos, en obediencia, en adoración, en fe, creyendo sin dudar en su amor y misericordia, y en que todo tiene un propósito precioso y perfecto, después viene la resurrección. Vamos a ver su gloria. Me conmueve hasta la última fibra de mi ser, ver estos dos momentos de Jesús. Primero pidiendo que le fuera removida la tarea y el sufrimiento, la copa. Y después, preguntándole al Padre que por qué lo había abandonado. Wow. Exactamente lo que yo he vivido. Y tal vez tú también. Gloria a Dios porque Jesús aceptó la voluntad del Padre. Y aceptó permanecer en la misión hasta completarla. Gloria a Dios por la resurrección. El sufrimiento no dura para siempre. El sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de todos nosotros, los que hemos creído en Él, tiene grandes propósitos. Los tres días pasarán y veremos su gloria. Es una leve tribulación momentánea. Sufrimos por un poco tiempo. Puedes estar seguro. Este tiempo difícil que estás viviendo, y me lo hablo a mí misma, este tiempo difícil va a terminar. Soportémoslo con paciencia, en adoración, en gratitud, en celebración anticipada por la gran gloria que veremos. Abrazados a Él, escuchando su voz y obedeciéndole. Aprendiendo rápido lo que debemos aprender en este tiempo. Rendidos, permitiéndole al Señor que nos lleve de su mano, que nos guíe aún en cómo debemos orar, qué debemos decir, cuándo callar. Vamos a orar. Padre amado, lo que estoy viviendo es demasiado doloroso. A veces pienso que no tengo fuerzas para continuar el camino. En esta hora me siento como se sintió Jesús en Getsemaní, aunque es incomparable, pero me identifico perfectamente con las palabras que Jesús te dijo. Él estaba en medio de mucho sufrimiento y venía más sufrimiento antes de completar su misión. El sufrimiento era tan profundo que se convirtió en angustia, en agonía, y te pidió que apartaras de Él esa copa, pero que se hiciera tu volumen. Hoy te digo, Padre, con todas las fuerzas que me quedan en mi alma, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sé que estás conmigo, sé que no estoy solo, pero a veces siento que me has abandonado. Aunque conozco en mi mente que tú nunca me dejas, así me siento. Y trae alivio y consuelo mi alma, que aún Jesús se sintió así. Señor, me entrego a ti y a tu perfecta voluntad. Eres soberano, eres bueno, misericordioso. Solo te pido, ten misericordia de mí y de mi familia. Acorta este tiempo difícil. Tú sabes hasta dónde puedo soportar. Acorta los tiempos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a aprender rápido. Quiero que pronto venga el amanecer glorioso que me has prometido. Y ser sacado a abundancia. Ser sacado a abundancia. Te suplico que pronto mi familia y yo podamos ver el poder de la resurrección obrando en nuestras vidas. Y que quienes nos conocen, al ver tu obra en nosotros, puedan aceptar y creer que existe un Dios todopoderoso. Oro, Señor, y te pido que se cumplan todos tus propósitos. Todos los propósitos que tienes en tu corazón. De por qué llegó este sufrimiento a mi vida. Que se cumplan todos tus propósitos, Señor. Que tu gloria sea vista. Yo te adoro. Mi vida te pertenece. Y mi oración, Señor, es que mi vida sea un canto de alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Reto del día. Si no te has visto la película La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, llegó el tiempo. Te reto a que hoy encuentres un espacio del día para verla. Si ya te la viste, te reto a que la vuelvas a ver. Mientras la ves, te reto a que todo el tiempo estés pensando en que Él soportó todo ese sufrimiento por amor a ti. Y su sufrimiento no fue en vano. Asimismo, el sufrimiento por el que tú estás pasando tampoco será en vano. Mil bendiciones. Que hoy sea un día precioso donde puedas seguir siendo asegurado y afirmado en el gran amor que Dios tiene por ti. Y aunque no entiendas muchas cosas, que hoy puedas caminar en fe creyendo que pronto este tiempo terminará, que viene el amanecer, que viene la manifestación del poder de la resurrección en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.